Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. El ingeniero químico pues está en cualquier tipo de industria. Lo importante del ingeniero químico es que como conoce cómo se transforman los productos, sabe en algún momento dado cómo mejorar los procesos. El ingeniero químico tiende a que todo en una planta funciona adecuadamente, esta adecuación de estos procesos tienden a mejorar la vida de todos los seres humanos. Es importante decir que nuestra carrera aquí en la Universidad del Valle está orientada a lo que es energía, biocombustibles, energía renovable, ambiente, que son temas bien importantes hoy por hoy. La versatilidad del ingeniero químico en algún momento dado nos permite estar en todos estos campos de acción y que hacen realmente que seamos profesionales de alto impacto que a la larga son los que contribuyen a la industria nacional. La universidad me dio la preparación profesional en el área de la ingeniería que elegí, complementó mis hábitos de estudio y me interesó en la investigación, una de las herramientas primordiales para ser competitivos. La versatilidad de la ingeniería química por ser una ciencia de transformaciones reúne los conocimientos científicos y técnicos, dándonos la capacidad de resolver una amplia gama de problemas en procesos, en operaciones, en investigación y desarrollo, siempre cuidando el ambiente buscando la producción limpia. Me llamo Mario Dacaret, actualmente estudio un cuarto año de ingeniería química. Supe que quería estudiar esta carrera porque me interesaban todos los procesos desde la materia prima hasta su producto final. Actualmente trabajo en Colgate, Palmolive, una oportunidad que siento en la Universidad del Valle me proveyó. Aplico los conocimientos que aprendí en los laboratorios, en el área de operaciones unitarias y en distintas maneras. Creo que esta universidad y esta carrera representan una ventaja competitiva ante otros, ya que estoy seguro que donde estamos todos es gracias a las ventajas y a las oportunidades que nos da esta universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!